Música Aquí la máquina está arriba, entonces no hay como subir. Así que hay que esperar que venga algo. Para mí la ciudad se ha vuelto accesible, pero no es una ciudad con accesibilidad universal. Porque las condiciones físicas que tengo yo, en comparación con otras personas que se movilizan en sillas de ruedas o tienen movilidad reducida, yo las tengo beneficiadas porque soy deportista. Pero para ser una ciudad accesible de manera universal, necesitamos mejorar mucho las veredas, muchos espacios, muchos servicios públicos y estamos al debe con eso desde hace mucho tiempo. ¿Qué cosas has notado tú en el día a día, por ejemplo? Porque ahora hicimos un ejercicio, pero tú te has enfrentado a estas barreras en el día a día. Cuéntame un poquito de eso. La verdad es que una de las principales barreras que uno puede notar en la accesibilidad de la ciudad es que Talca no ha crecido ni ha sido una ciudad accesible en el sistema de transporte, ni el cómo llegar a los paraderos. La verdad, hay muchas veredas de mal estado en la dosura, hay muchas calles que aún no tienen el rebaje en la vereda y los paraderos ni hablar, no tienen accesibilidad en ningún sentido. Y el servicio de transporte que tú me mencionas, te refieres a microbuses, taxis colectivos, no cuentan con... o bueno, el taxis colectivo tiene que ayudar al chofer, me imagino, a subir a la persona, ¿no? Efectivamente, se depende de la voluntad del chofer o de otros pasajeros que quieran apoyarlo a uno en el traslado de la silla de ruedas. Lo mismo pasa en la micro, pero la verdad es que si los paraderos tampoco son accesibles para llegar ahí, tampoco es útil que tengamos una micro accesible si el paradero no está acondicionado para poder acceder a la micro. Ahora, en términos de los... bueno, la plaza es un espacio público que sí vimos que uno tiene acceso, pero por ejemplo los edificios, la municipalidad, vimos que no hay una rampa. Hubo en su momento, pero ahora no está. El edificio de la Intendencia que lo están reconstruyendo no tiene ninguna posibilidad de acceder a una persona con discapacidad. ¿Es una falencia que tienen los edificios públicos de nuestra ciudad? La verdad es que muchos de los edificios públicos de nuestra ciudad no tienen accesibilidad o tienen una accesibilidad muy precaria. Es el caso de la municipalidad, que es nuestro principal edificio. Tiene un salva escala que no funciona casi nunca y cuando me ha tocado hacer trámite lo tengo que hacer desde la vereda de afuera. Y me gustaría que la atención fuese igualitaria como cualquier ciudadano en las oficinas de donde uno quiere hacer el trámite. O sea, en esos casos los van a atender a la calle. Sí, sí, me han atendido en la calle. Normalmente me atienden en la calle. Y en la condición con otros edificios, como el edificio de Correo, si bien tiene un salva escala que tiene un buen funcionamiento, muchas veces, como lo pudimos graficar hoy, el salva escala estaba en el segundo nivel, así que era imposible utilizarlo desde abajo. Tampoco había un timbre donde avisar a alguien que pudiera ayudar, ¿no? Me parece como básico eso, ¿no? Es necesario que exista un timbre para poder llamar a algún encargado de salva escala o algún encargado de recepción que pueda prestarle el apoyo ahí, no solamente a una persona en silla de ruedas, sino que también a un adulto mayor o alguien que se moviliza con bastones, o un padre o madre con un coche. Franco, bueno, aquí hicimos un breve recorrido por el sector céntrico, el corazón de la ciudad. Me imagino que en los sectores más retirados las dificultades son las mismas o más todavía en términos de calle, vereda. ¿Es así? ¿Lo has experimentado también? La verdad es que la ciudad, claro, se ha maquillado solamente en la parte más pública, cívica, que es el centro de la ciudad, las plazas de la ciudad, pero alrededor, en poblaciones, en otros conjuntos habitacionales, seguimos teniendo heredas que tienen 40 años y están en mal estado, se las llevan las raíces de los árboles, es bastante complicada la vida fuera del centro de Talca. Por último, Franco, quizás un llamado o mensaje a la población, a las personas que tienen cierta, o que tienen movilidad reducida, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar el día a día? Cuéntanos un poco desde tu experiencia, quizás un mensaje para ellos. Tal vez el mensaje, sabiendo que se van a encontrar con un montón de dificultades cuando vienen a hacer el trámite, es salir de su casa con un pensamiento muy positivo, con harta paciencia, esperando que cuando tomen el transporte, ese transporte se detenga y los lleve, porque a veces no está esa voluntad, pero tenemos que enfrentarnos a la ciudad que tenemos, recorrerla en estas condiciones, pero nunca bajar los brazos, siempre estar atento y poder exigirle a nuestra autoridad que la ciudad sea más accesible. Es un derecho para los ciudadanos y es un deber de nuestra autoridad. ¡Gracias!